bueno 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 chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en kirken es kirken es mapa pero mod trutas mp vamos a llevar una carguita que en este caso es productos químicos 20 toneladas de productos químicos hacia la cantera como verán está la ruta del van de pero mod vamos arrancando acá nuestro man a ver si se puede pueden llegar a ver acá con nuestro trailer de salmín salmín dar dc tenemos que hacer la cantera vamos a ver en qué momento podemos salir de acá ponernos acá el papita si lo podemos ver porque vienen camiones también sin camiones no paran de venir camiones ahora si ahora si ahora si es un momento es un momento es un momento es un momento salimos salimos vamos a ver cuánto tardamos en este viaje mínimo nos va a llevar una hora mínimo 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 nos va a llevar una hora de viaje si quedamos tranca sin apuro vamos a respetar todos y nos pasan 8 que nos haga volar que no nos pudiéramos que nos pase nada de eso y ya hay alguien conozco punto verde quién es ese punto verde es ese punto verde amigo o alguien como amigo bueno no sé quién será no sé quién será hay alguien marcado bien el peso porque lo tengo como amigo acá en steam no sé quién será no sé quién será bueno nosotros nos vamos a la cantera chicos nos vamos hacia la cantera en la canterita como andan tanto tiempo tanto tanto tiempo tanto tanto tiempo acá tenemos mínimo seguramente ayer hice esta ruta y habré tardado una hora así que hoy asumo que seguramente tardemos lo mismo y es viernes hoy es viernes así que seguramente hay mucha más gente por estos lados así que vamos tranquilo sin apuro por la canterita de kirkenes ojalá lo que me pido es lo que dije antes que no hay choque no no volemos no nos caigamos el objetivo es tratar de llegar es como por ejemplo este autito acá tontito como gustaría tener el poder del van y poder bañar a cada tonto cada tonto que aparezca quiero ver si me aparece quien es ese que tengo como amigo ahí que está parece un punto verde que no sé quién es no sé quién es la verdad no sé quién es pero bueno alguien será alguien que tengo de amigo será alguien que tengo de amigo será alguien que tengo de amigo será bueno acá no hay tanto tránsito por ahora miremos cómo está acá la entrada el otro día por ejemplo acá ayer ya había col para entrar pero bueno ahí está la entrada de la cantera y se ve que hay bastante gente todavía no me preocupa diría que haya hasta acá haya pola pero no no lo hay no lo hay qué hora es nueve y media de la noche obviamente acá en esta parte a la altura de que estamos en Finlandia en el norte de Finlandia no hay tanta tanta gente vamos a ver cómo está la entrada a ver si vamos a dejar que salga ese muchacho vamos a dejar que pase el camión verde sigue a pasar este no pasa bueno nos mandamos nos mandamos en la cantilita entrada Entradita Por ahora está bastante tranquilo No era el objetivo del video que sea así Yo quería que esté... Uy, eso es un bus que tiene el mapa Yo quería que esté lleno Yo quería que todo esto esté lleno Pero estamos allá, allá hay gente Allá, allá hay gente A ver este qué onda Vamos a ir atrás Ah, no, si está lleno de camiones Está lleno de un trailer con camiones Pensé que era un camion que estaba haciendo parte atrás Keep distance, dice Acá, ya nos encontramos A ver, a ver Un besito Keep distance No sé si se va a meter mucho lag ¿O qué? O es el servidor que hay mucho lag ¿Qué puede ser? Pero ahora está siendo bastante tranquilo Allá va el autito que ese me parece que me chocó No sé si había alguien ahí Uy, 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 uy El camionese ¿Para dónde va? Este otro me tranca El de atrás Me chica Un huevo Ya que voy tranquilo Ahí apareció alguien Apareció alguien ahí que me tiene autoguardado Así que aparece en el modo fantasma Yo quiero saber qué número soy Por si me escriben 909 Voy a frenar un poco Porque acá estoy viendo que hay Acá está el puentecito Y hacia este puente está el túnel Que ese túnel es un poco peligroso No entiendo a la gente que viene con las cabinas sola ¿Qué hace esta ruta con las cabinas sola, hermano? Sí, bien Hacelo con un trailer Hacelo con un trailer Hacelo con un trailer Vamos a ponerse un estacionamiento Uy, me tocaron de atrás Ahí me tocaron de nuevo de atrás Me da miedo que ese toquecito atrás Te haga después Te haga volar Después un poco A la mierda ¿No? Tengo un floreo de estacionamiento Tranqui Tengo sacadas las Las ¿Cómo se llama esto? Las bocinas Para que no molesten Son muy molestas las bocinas Muy, muy molestas Es De la gente ¿Ve cuántos hay? 80 personas 78 En este sector Allá está el puente Hay que dejar pasar De a poco Vamos acá A ver Bien Están avanzando Ahí están dejando el paso Con la nafta Con la nafta que tengo Sí, llegamos Están son 18 kilómetros Aunque en este sector Se consume bastante Porque lo cargué Dos viajes antes Hice dos veces Esta ruta Ya Se me bajó Un cuarto Casi medio tanque Ah, qué bueno que es tener Sacadas las bocinas Por el amor de Dios Yo toco las bocinas ¿Se escucha? Sí, las bocinas se escuchan Eso es lo bueno Eso es lo bueno Que mi bocina se escucha Acá hubo un problema ¿Hay un problema? Bueno, hay un problema A ver ¿Qué anda pasando por acá? ¿Qué anda paseando por acá? A ver ¿Nos están dejando pasar? Sí, nos están dejando pasar Pronto de acionamiento Uy, 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 uy Aquí están metiendo marcha atrás A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Sí, sí Uy, este ya entró mal Ah, no, entró bien A ver A ver A ver No sé Quiere pasar Pero no, señor Ya dejaste pasar uno Tienen que pasar todos Esto es así Yo me voy a mandar Atrás de este Yo me voy a mandar Acá atrás de este Sí, sí, sí Si manda uno Nos mandamos todos Es así esto Lo que está pasando acá Upa Acabé y ya nos quedamos Está acá Allá está el túnel Uy, allá que está saliendo uno Vamos, vamos Uy, miren ese como quedó Vamos, león Porque se está moviendo la fila Y se animamos Dejen los comentarios Y cuéntenme ¿Cómo andan? Uy, uy, uy Se murió la cámara, boludo Me quiero morir Se murió la cámara, chicos La voy a sacar La voy a sacar Saco la cámara Saco la cámara Se desconectó la cámara Perdón, 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 perdón Perdón por eso Se me desconectó la cámara Así que la saco Saco la cámara Que no sé qué pasó Que se desconectó Esto sigue grabando Sigue grabando Sigue grabando Sigue grabando Hay que tratar de aprovechar acá El túnel Acelera, cachorro Acelera, cachorro Hay que tratar de aprovechar acá el túnel Estamos andando detrás de este Si no acá Lo pasamos más Hay uno que está esperando Así que le vamos a tocar bocina Gracias amigo Lo dejamos pasar Podés pasar vos si querés Llegué Se murió la cámara No sé qué Se desconectó Así que nada Tengo que reiniciar Luego ves Si no Tengo que iniciar El video de nuevo Y la verdad que no tengo ganas De hacerlo Así que pido disculpas Por eso No estaba En mis planes Teníamos miedo de golpe Casi no lo llevamos puesto Y vamos ahí a cruzar Este puentecito La verdad que hay muy poca gente Pensé que iba a haber Mucha más gente Por lo menos Pero bueno Vamos a tener un video También ¿Quién es? Un kirkenazo Como en las viejas épocas El kirkenazo Como en las viejas épocas Este Nulo mal Hoy señor No sabe pasar Esto es que se ponen 74 ejes Que no saben doblar Ay pobrecito Señor Vamos a ver Frustacionamiento Acá tenemos El primer Tontuelo Que no sabe doblar Un trailer Peor Lo que está haciendo Es peor todavía A ver Si pasa Si 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 Bien Menos mal Señor La verdad Por que no Ahora Por hablar Me va a pasar Exactamente lo mismo Esto es así Miren Vení despacito Por acá Taca Taca Y listo Se pasa Sencillo Miento la cola Que hay atrás Uff Acá adelante Se ve que hay gente I'm back Miren como está Acá Acá está lindo Acá está lindo En estas cubitas Se pone lindo todo En estas cubitas Se pone todo lindo Vamos a acionar Un poco más Acá atrás Así tenemos Por las dos Espacio No tuvieron Ese se quedó Ese no puede subir Uy Ese De No está más El Ahí está Ahí está Subiendo Ahí está Subiendo Está bajando Alguien A ver si Tiene espacio Como para Si tengo espacio Para subir Así Este no Dejamos Subir Estamos subiendo Muy bien Cuenta un poco Señora Subamos Y después A abajo Y cuenta un poco Qué bien Qué bien Que no se escuche Este La La cocina No hubo Esto si no es un Pim 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 Todo el tiempo Terminás con la cabeza Totalmente Tapada de cocinas Acá Quedé medio mal Ahí se avanza Si no quedo tan cruzado En la curva El señor Que está allá Adelante Hice un poco El problema Es esto Cuando quedamos Así mal En una curva Todos Que nadie Puede avanzar Ese es el problema Que se arma Acá En los Kirkenes Relacionamiento Relacionamiento Aceleramos Lo tengo puesto Obviamente En automático Como diría María Becerra ¿No? En automático El jefe fanático A 150 Vea Acá adelante Debe pasar algo Algún Embrollo Aceleramos 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 Acá es que quiere subir A ver Hasta donde me llega Estamos todos yendo No hay nadie viniendo Uy Miren como está acá En el puentecito Ahí se armó Acá en el puente No estamos Bueno acá hay uno Que quiere bajar Pero estamos todos subiendo Todos subiendo Todos subiendo Miren 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 Si quiere bajar Pero no pueden bajar Porque Miren acá también Se armó un quilombo Entonces No pueden bajar Voy a levantar Un poquito más Y nos quedamos acá Podemos acá Revisar los mensajitos Respondemos Y nada más Bueno acá tendremos Para un rato Seguramente 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 Para un rato Bastante Bastante Largo Bueno Veremos Si volvemos A hacer ¿Ves? Acá atrás Está ¿Quién es? A ver quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este punto verde? ¿Quién es el punto verde? ¿Quién es? Erdo No Ni vea ¿Quién es este Erdo? Este lo tengo como amigo En Steam públicamente Pero no sigue ¿Y este qué está haciendo? Listo Maestro Perdiste tu lugar Eso Eso en estos Sería baneable Pero bueno Los Los Administradoras acá Ni aparecen Ni aparecen Ni aparecen La verdad Pero eso sería baneable Eso lo que hizo es No puedo hacerlo Uy están apareciendo Los carteritos ahí De apoyo en el stream ¿Se escucha un poco la música? A ver si le subí un poquito Ahí se va a escuchar ¿No? Un poco más Esto responde a mensajes Por eso no estoy hablando mucho Ahí se está avanzando Ahí está avanzando un poco Poquito a poquito Suave Suavecito Un poquito Poquito se va avanzando Pasito Pasito No sé quién es esa persona Que teóricamente tengo amigo Ese aparece acá en el Tabulador Como O el nombre ese Voy a poner No sé quién es No tengo idea quién es No tengo idea Quién es Pero bueno Esto es lo lindo de Kirken Esto es lo lindo de Kirken Eso me gusta a mí Hay gente que no le gusta para nada Pero a mí me encanta esto Chico A mí me encanta Para acá Vamos a meter ahí A ver si podemos hacer la F2 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 F3 La fotito de portada Hay de Kirken Miren ese que está ahí atrás Aquí Desenfoque mi camioncito F 11 Sacamos todos los nombres Sacamos fotito de portada Fotito de portada F11 Si ponemos de nuevo Todos los nombres Y nos metemos Aquí adentro Vamos a meter así Vamos a dejar esto La cámara ser así Si vemos Ahí un poco Ahí se va avanzando Ahí va avanzando Así que nos metemos adentro Vamos a poner de nuevo F3 F3 Y F2 Quiero ver a Ese retrovisor Todos puntitos Todos puntitos Todos puntitos No sé por qué Se está escuchando la bocina Por el parlante Del tele También eso Tengo La voz El sonido de voz También lo tengo quitado Porque Eso no se puede No se puede jugar Uy, uy, uy ¿Qué pasó? Uy, esto se va El Enzo Ferrari se va ¿Abandona Enzo Ferrari? Me voy a poner acá por las dudas Pero Ya está Durmió Enzo Dormiste Si lo pudiste ahí Dormiste Enzo Ya está Durmió uno Agarramos una posición El Enzo Durmió Se fue el Enzo Dijo Esto no es para mí El Enzo Durmió Avanzamos un poquito más Uno menos En el camión Uno que abandonó Nos abandonó El Enzo No puedo creer Que El Enzo Ferrari Nos abandonó No puedo creer Que El Enzo Ferrari Nos abandonó Venimos acá de nuevo Ahí Por ejemplo No puedo bajar Ahí están subiendo A ver Estamos pudiendo subir Por lo visto No veo que nadie Esté bajando Así que hay que aprovechar Este momento Este momento Es el que hay que aprovechar Este momento Es el que hay que aprovechar ¿Ves? Ahí se arma En las curvas estas Donde se arma El mayor problema Cuando no hay espacio Para que baje uno Sube el otro A ver Clem Está acelerando Clem El Tema es ese Que si llega a venir Alguien bajando No quedar Colgado acá En la curva Ese es el miedo De todos Ese es el miedo De todos ¿Ves? Quedar así Como quedan estos A mí no me gusta Pero bueno Si hay que quedar así Se queda así No veo que esté Bajando nadie Ese que está ahí adelante No sé por qué No avanza Este de acá Este maestro No sé por qué No avanza Ahí está Ahí está avanzando Para que todos Podamos acá subir Vamos maestro Avance maestro Bueno A pesar de algunas partes Si queda muy largo El video Lo 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 ponga en cámara Rápida Lo ponga en cámara Rápido Para no caer Rápido Para no caer Vamos a tirar bien acá Vamos a tirar bien acá Lo veo complicado Lo veo complicado ¿No? Ahí está avanzando un poquito Está avanzando un poquito acá Creo bien Creo bien Creo bien Gracias creo Un metro ganado Es un metro festejado A ver como viene acá la mano Por acá venimos bien Acá está el tema Acá está el tema A ver Este está dejando pasar Perfecto Pero este Uff Este se quedó acá Toqui Atorado Y se lo está tratando Hecho acá Para ayudarlo Pero me parece que no Hay caso Justo Menos mal que vi Decide venir Para ver que está avanzando Está avanzando Así que Vamos acá 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 Está avanzando un poco Está cayendo el cañón Para atrás Se lo voy a frenar yo Si le aprieto el F1 No me mueve Si le aprieto el F1 No me mueve Esto creo que Creo que sigue funcionando Este Pero bueno No me puedo ni mover yo Para no buggearme Así que vamos a esperar Que este avance No me puedo ni mover Chicos Ahora A ver Si saco el F1 Me buggeo algo No Este me está rayando Todo el camión Creo que me está rayando Todo el camión ¿Cuántas personas? 145 personas En este trayecto 145 personas 15 FPS Me da el juego O sea la cantidad De gente que hay Está avanzando Sacamos Un poco Avanzamos un poquito Es lo que me gusta Este man El motor No me gusta Porque es muy Lo que me gusta Este man Es el parabrisa Que tiene ese enorme ¿Ven? Es enorme Entonces puedes ver Mucho Los otros son bastante Cortaditos Que por ejemplo Te corta la vista Hasta ahí Entonces puedes ver Eso nomás Y este en cambio No Se puede ver Bastante Se puede ver ahí Con nuestra bandera Argentina Otro ahí Con la bandera Ahí de Italia Eso es lo que me gusta De este camioncito El parabrisa Tiene muy buena visibilidad Muy buena visibilidad ¿A qué se mandó? ¿A qué se mandó? Uy Avancen 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 Ese se lo pierde Ese pierde el lugar Ese pierde el lugar Uf A ver si lo choco Ese perdió el lugar Ese perdió el lugarcito Tengo muchas ganas De hacer también Esta ruta A veces en directo Esta ruta Me gusta hacerla Aunque Estás así Haciéndola a dos horas Y mucha gente Me entretiene esto Es divertido Esto para mí Es divertido A ver Estoy viendo si Es cuando hablan Que sale por Los parlantes De tele El monitor que yo uso Es un tele Ahora vamos a ir con Camarita cero A ver Acá está avanzando Un poco Este hombre está bien Que no avance Por si quiere Pasar alguien Pero No sé hasta dónde Me va a llegar Uf Acá ya hay un problema Esto ya es un problema Porque estos no pueden bajar Este no puede subir Entonces acá se atora todo Y ahí comenzaron el problema ¿Ves? Acá vamos a estar Un buen rato Asumo yo Asumo que vamos a estar Un muy buen rato Así que vamos a poner La cámara cero Acá Así se ve un poco Mira acá toda la gente Que hay Acá hay unos que están ahí Con Cargo Prac Prac Ahí vienen subiendo más Y sigue la cola Para aquel lado Sigue la cola Para aquel lado Está avanzando un poco Está avanzando un poco Unos metros Unos metros Son unos metros Unos metros Son unos metros Pero bueno Ahí está complicado Esa parte que mostré antes En que no podían bajar Ni subir Está complicado Porque tampoco se ve Movimiento De los De De las De los jugadores Allá adelante Que venga alguien bajando Que estén subiendo más Ya que estamos Voy a poner pausa Quiero chequear el tema De la El consumo real Jugabilidad Jugabilidad Quiero saber el consumo Si lo tengo activado acá El consumo real Del camión Quiero sacárselo Eh 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 No Tiene que estar por acá No Limitar de velocidad Consumo real Del combustible Quitado Ya tenemos Medio tanque Ya tenemos Medio tanque Pem Pem Pere Pere Pem Bueno Esta parte viste mucho No sé si quiere hablar Porque Nada No sé Hay que decir Obviamente Estamos acá pagados Estoy solo Mucho No tengo para Para contarles Pero estoy bien chicos Estoy bien ¿Para qué se pregunta? Sí, sí Estoy Estoy bien Estudiando En la búsqueda De más trabajo Pero estoy bien Ahí se está avanzando un poco O sea que Algo Está sucediendo Allí uno que se está Creo que mandando A ver Vamos a ver Si se puede ver Aquí uno que vino en bondi Hay uno que vino en bondi Y esto acá La idea es que Se le pueda descontracturar esto Este camioncito acá Estaría bueno Que vuelva para atrás Y ese camioncito Esa cabina El tema es esto Que no puede avanzar nada Cada vez no puede subir nadie No puede subir nadie Porque acá se armó Terleorullo Bueno, desde poco a poco Se está descomprimiendo Pasito a pasito Suave suavecito El tema es que Siempre va a haber La gente quizás Que llegue A la cantera Y quiera volver Se va a encontrar Con todo esto Ojo Ojo Cómo se viene esto Ojo 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 Que estamos avanzando Un poquito a poco Ya acá ganamos Varios metros Ya se ganó Varios metros Acá llegamos Vamos acá La cámara da dos Hacemos un poquito Ahí viene bajando uno Bueno Este logró pasar Muy bien Chocho Allá vienen bajando Dos más Tres Cuatro No se pudo Descomprimir un poco Esa zona No, viene bajando gente No, bien, bien Eso vienen bajando Hay que dejarlos pasar Entonces vienen bajando Ahí, porque Si no Se arma Un lindo quilombito Pero hay que dejarlos pasar Sí, sí, sí Sí, sí Este es el trailer Del DLC De Feldbinder Muy lindo, eh Este trailer Este cisterno Muy bonito Aparte colorcito Naranja Está en color naranja En blanco Y en negro Eso está bueno Uf, acá Esto que venían bajando No me pude bajar más Porque No llegó más ¿Ves? Este ya Este acá Quedó atorado Luego agarró más la curva Y se quedó entre las piedras A ver maestro Este está con el camión nuevo Ya anda las vaquitas Se quedó atorado Tuvo que sacar el trailer Cargar el trailer de nuevo Pero me parece Que no hay chance Está bueno que este Uf, miento lo que están bajando Ahí se está Uy, está avanzando Qué bueno Pero este Sacó el trailer Listo Uy, se fue uno también ahí Tuvo que sacar el trailer Una lástima Ese que no pudo bajar Ya le quedaba poco Le quedaba poco No pudo bajar más No pudo bajar más No, tenemos que esperar que bajen estos Y empezar a subir nosotros Ahí voy bajando un colectivo Ahí viene bajando otro Poquito a poco Poco a poco vamos a ir avanzando El cliente aguarda la entrega, asegúrate de llegar a tiempo Bueno, vamos a llegar a mi tarde, señor El objetivo de la carga es entregarla Me da lo mismo, Argentina campeón Vamos, Daniel Otro campeón del mundo A ese Daniel ya me lo he cruzado en esta ruta Por ser campeón Vamos a escribir, vamos a escribirle Campeón Vamos campeones del mundo Vamos campeones del mundo Ahí si alguien responde algo Ahí está avanzando, ahí está avanzando Está avanzando Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito es un poquito Vamos a seguir el de acá adelante Ahí va a seguir un poquito Vamos a seguir A seguir Vamos Bueno, eso es bueno Que haya circulación Es bueno Es bueno Es bueno, es bueno Así que por eso hay que Hay que aprovecharlo Aquí hay un poco de circulación Es bueno Allá hay un corte que se está haciendo Pero no sé por qué ese corte A ver, ahí está avanzando Ahí está avanzando Está avanzando Poco a poco Ahí tiene paciencia Va a estar en esta ruta Es para tener paciencia Ustedes están dando cuenta Que el cóler acá que tenemos Es el número uno Miren La ID es el número uno Quedó como número uno Bueno, entró siendo el número uno A ver, yo tengo el 9 Yo tengo El 909 Ustedes están bajando con eso Pesadito de eso Ah, que miren ganas de estorgar Ahí está, ahí está Ustedes están avanzando un poco También Están bajando Están avanzando ¿Ves? Acá se va a armar seguramente Lombo en esta curva Dicho y hecho No sé si está avanzando Está avanzando Está avanzando un poco Avance, compañero Avance, compañero Avance, compañero Ustedes están viendo con la cámara cero Por eso no avanza Uy, volcó uno Ahí se la puso uno Que no sé con qué Pero vi que se la puso Y que se la puso Bueno, un poquito Uy, allá se está congestiado Allá adelante también Esa curva también es congestionable 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 Al carajo Al carajo ya está avanzando acá me gusta, me gusta, me gusta me gusta este avance me gusta este avance acá es donde hay que tener cuidado por si viene alguien bajando después por ejemplo aquel viene bajando entonces hay que dejar el espacio para que baje aquel porque si no este puente no se puede estar pasa uno solo pasa uno solo el de acá adelante está bien que está dejando pasar esos que están bajando está perfecto vamos a ir bajando otro vamos a ir bajando otro vamos a ir bajando otro no sé si tenemos una no, no tengo bocina de ahí no sé que la había puesto ah, la había puesto pero estuve cambiando las cosas y me olvidé de agregárselo no sé por qué sale el sonido de de los que hablan por el tele no tengo ni idea mira, ya viene bajando uno también a ver si se mandó porque sabe que entra ahí está bien vamos a manzar un poquito eso se está mandando eso se está mandando ahí no sé si es buena idea que el amarillo se esté mandando parece que no es buena idea yo voy a frenar por acá por las dudas porque ahí veo que está bajando uno si no nos vamos a ver ahí ya nos vamos a quedar voy a poner las balizas para que sepa el de atrás si o no pasamos todos acá si no quedamos bloqueando ahí voy a esperar que pase aquel esos dos que vienen ya están hablando ahí 999 wait man ve que están bajando amigo están bajando amigo como se ponen como locas boludo que bajen ellos se ponen como locas las chicas no hay nadie más bueno, que hay que esperar ya esperá esperá no vamos a mandar a ver bueno, ahora puedo avanzar después de estos entre los pocos pues si se espera se puede muchachos Ahí me dio un toquecito Y acá estamos de nuevo Voy a esperar un poquito Voy a esperar un poquito Ya se llega En total Llegar vamos a llegar muchachos Llegar Vamos a llegar A ver como está acá la cosa A ver también debe pasar exactamente Este no avanza Porque se está bajando Esos tienen que bajar Voy a tratar de descontracturar eso Que los que bajan Ahí estamos nosotros Esos somos nosotros Ese negrito ahí que no baja Se quedó Lo empujó Ahí va Está bajando Hay que esperar En esta ruta hay que ser paciente Si no tenés paciencia No podés hacerla Eso es así Eso sí es esto Ahí están empezando a subir Vamos a meternos acá en el camión La paciencia La paciencia es lo que triunfa En este momento Si no la tenés Si la perdés a la paciencia Acá no podés jugar A ver qué onda Estamos A ver qué onda Podemos pasar o no Creo que nos están dejando pasar A ver A ver si nos están dejando subir Sí, sí Listo Se necesita gente Que nos permita Esto Dejarnos pasar Acá seguramente Se armó Uff Ese quiere bajar Ese quiere bajar Yo que de acá me he cruzado Hasta meterme Lo más acá posible Para que tenga espacio Por lo menos Este ya está bloqueando El de acá abajo Ya está bloqueando Ese ya está bloqueando Te due Te due Te due Te due Te due Y acá esto se va a detener porque no va a pasar. ¿Ves? Este tronco ya ahí quedó como el ojete, está el del auto y acá ya... Estas curvitas así son letales, letales. Voy a tratar de quedar acá con las dudas de que si está bajando alguien. Para no quedar... Puedo bajar ese. Y si no también nos quedamos todos. Puedo bajar esos. 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 Estos son los cruces complicados. Estas curvas. Puedo bajar... Uy, ¿este qué onda? ¿Este no pasa por ahí? Sí, pasa. Al amigo, pasás por ahí. Tuki. Ahí pasó. Estos son los cruces. ¿Sí? Un golpe. No. 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 Dale creo A ver como vienen estos Uff Los Mike están que bajo ese boludo Eso es todo lo para... Uy me perdí, me perdí ¿Dónde estoy yo acá? ¿Y este qué onda que no pasó por acá al lado mío? Dale amigo, si pasás por ahí Si acá tendrían que dejar ¿Qué se pasa? Dale amigo Pero no señor, el de allá ya hizo todo mal A ver si podemos pasar acá y no nos caemos muchachos Deseenme suerte Pasamos, pasamos, pasamos Podemos pasar, podemos pasar Y acá ya no sé, a ver Como viene la cosa acá Miren como viene la cosa acá Complicadito Creo que no vamos a hacer, tampoco Si aquel pasó, yo paso Esa es mi teoría Si pasa uno, pasan todos Si pasa uno, pasan todos Miren la cola que hay Esto me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Bastante gente bajando Como que se cortó acá allá Y acá ¿Y acá qué pasó? Se quedó cruzado ahí Y nada que ver Ahí se fue Dale Cleo Bueno, algo pasado creo yo Me acuerdo que ya se cortó bastante Y no debe haber mucho 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 más embotellamiento, a ver No sé si habrá mucho más embotellamiento allá Ahí puede haber uno Aquello que es la entrada Puede haber más embotellamiento, eso sí Aquello que es la entrada Puede haber más embotellamiento, eso sí Cuando estamos Muy lleno Me asustó este que estaba frenando Esta zona también hay De llenarse Uff, qué bueno que pudimos ser parte De toda esa parte Pero bueno, miento como está acá la cola Se viene acá también Pero me voy a tener que esperar A ver si hay agua y estamos bajando nosotros Cuatro Cinco Por dicho Mira que te quedaste, Cleo Dale Cleo, vos podés, Cleo Un poquito, poquito Estás viendo ahí Un poquito, poquito Poco, poco Poco, poco Poco, poco 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 Ahora se viene una de las curvitas, también complicada. Uy, allá se fue uno del mapa. Y fue uno por el agua. Arrancó la lluvia. La mayoría que estamos bajando. Sí, ya lo he visto. Vamos a ponernos acá porque si no vamos a tapar la curva y si se quiere subir no va a poder subir. Así que nada, voy a venir acá si puede subir. Y cuando yo pueda entrar, entraré. A ver. Se largó ya. Se largó ya, se largó ya, se largó ya. Siempre me olvido sacar la lluvia. No me gusta para nada la lluvia. Me lo chapé. A ver, como está acá. El problema también es acá. Este pasaje. Uf, mira como ha pasado. Y no. ¿Ves? Ese, ¿por qué? Hizo ese giro. Eso es maldad. Ok, ese no puede pasar. Este ahí se mandó mal. Quedó todo taponeado. ¡Vamos! Bueno, ahí para mí tendría que Dejarse un poco de espacio Ya estamos llegando, ¿cuánto llegamos? Una hora ocho de grabación, pero bueno No sé cuánto irá, porque tengo que evitarlo Al principio hay unos Cinco minutos, creo que no iban Pero más de una horita estamos acá No sé cómo vamos a avanzar ¡Ahí está! ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Qué onda que esto llenó acá si la nada va a piedad? ¿Cómo va a piedad? No vale el paso, yo capaz que los deje pasar a esos Ya se me mando, me mando, me mando Yo creo que onda Gracias por que me han pasado maestro No vamos a nada llegar muchachos Nos quedan ayer un par de corbitas mas y estamos Uh, que mal que queda aca Avance, avance un poco Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale, creo que hay un par de curvas nomás A ver, voy a pasar mejor ahí Miramos Últimas dos curvas Últimas dos curvas, y llegamos Últimas dos curvas, y llegamos Última curvita Acá el puentecito Y llegamos, una vez que se quedó colectivo Mirá donde te quedaste, Coli Mirá donde te quedaste, Coli Mirá donde te quedaste, Coli ¿Qué onda Coli estás? Llegamos Llegamos muchachos, hemos llegado Después de casi que una hora y diez Era de video Una hora y diez de video Está acá, te vamos a entregarla, así saltando todo Viajecito, obviamente con retraso Viaje completado gente Hemos llegado, vamos a ver acá Vamos a ver acá, la canterita Con la cámara cero De la cantera Hemos llegado a Kirkenes Después de este viajecito Espero que les haya gustado el video Y bueno gente, nos encontramos Un próximo video Vamos a ver si hacemos un próximo directo Hasta la próxima vez que están fuera de cámara Adiós Chau, 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 chau Chuuu, wiii, bom, prrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pas